La policía capturó en el barrio Belén Zafra, alias Pansuto, presunto máximo cabecilla de la banda delincuencial Los Pájaros. El detenido hacía parte del cartel de los más buscados. Se ofrecían 20 millones de pesos por su captura. Según la policía, alias Pansuto, era el encargado de coordinar el cobro de extorsiones, homicidios y venta de estupefacientes en el barrio Belén Zafra. Este delincuente utilizaba a estos menores para trasladar y transportar armas de fuego con el fin de atentar a agredir a otros ciudadanos en este sector. El capturado utilizaba a menores de edad para cometer hechos delictivos, de acuerdo con las investigaciones. Esta instrumentalización de menores, para que les quede muy claro, no tiene rebaja de penas, no es excarcelable, no es negociable con la justicia y fija una pena entre 10 y 20 años. En 2021 se han capturado 51 personas por concierto para delinquir en el Valle Ahorra, 41 de ellas en Medellín.